6 datos interesantes del Tocuyo Número 6 El Tocuyo fue la ciudad madre y primera capital de Venezuela, fundado el 7 de diciembre de 1545. Número 5 Se le conoce como la ciudad de los siete templos, San Juan, Santo Domingo, La Balvanera, Belén, San Francisco, Santa Ana y La Concepción, en su mayoría afectados por el terremoto de 1950. Número 4 El río Tocuyo era navegable hace más de 400 años. Número 3 La iglesia de La Concepción y la Casa de la Cultura se unen por un túnel. Número 2 Reconocido mundialmente como la cuna del tamunangue o zones de negro, el golpe tokuyano y por supuesto su pan tradicional, la semita tokuyana. Número 1 Muchas familias le colocan a sus hijos Antonio o Antonia en honor o por promesa a San Antonio de Padua. Si te gustó la historia dale me gusta y comparte.